Hola, hola, mi nombre es Luz Adriana Zanabria del canal Taller Lash y en este video estamos aprendiendo a hacer una linda casita que te servirá como matera o tú podrás decidir qué otro uso darle. El caso es que en este video estaremos reciclando una caja de tetrapack, varios pañitos húmedos de los que se utilizan para la cocina que estaremos guardando y utilizando para este proyecto y cemento, son tres elementos los que necesitamos básicamente para hacer estas materas que son súper súper fáciles de hacer podrás hacer diferentes modelos ya también la creatividad es el límite y lo mejor es que puedas hacerle un regalo bien especial para mamá la estaremos decorando de forma sencilla, muy fácil pero lo más lindo de todo es que al final irá con una linda suculenta así que si quieres ver el tutorial completo pues te invito a que vayas a mi canal ya sabes se llama Taller Lash y allí entonces podrás ver el tutorial PASFA así que te espero rápidamente en mi canal y nos vemos en un próximo tutorial.